Hola querido cuarto básico, soy la profesora Constanza y les voy a comentar la guía de trabajo que tenemos para el día de hoy. Es la asignatura de tecnología que no nos veíamos hace un par de semanas. Entonces vamos a recordar en qué habíamos quedado. Nosotros en la primera guía de trabajo vimos, comparamos, cuatro objetos para calentar alimentos. Estos eran una parrilla, una cocina eléctrica, una cocina a gas y un horno solar. Luego de esta revisión nosotros llegamos a la conclusión de que el mejor objeto para calentar alimentos era el horno solar porque utilizaba una fuente de energía renovable, es decir, la energía del sol, que el sol no se apaga nunca, porque no contamina y porque no representa un riesgo, es decir, es muy poca la probabilidad, casi nula, de que esto provoque un incendio. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a conocer una diversidad de materiales que nos sirven para la construcción de un horno solar y a reconocer cuáles de esos materiales son aptos para ustedes, estudiantes de cuarto básico. Entonces, nosotros vamos a terminar esto construyendo nuestro propio horno solar, pero para eso primero tenemos que revisar cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, vamos a realizar nuestra actividad número uno, que se llama Conozco un horno. Y yo les presento aquí cuatro hornos, todos diferentes y hechos con distintos materiales. Entonces, ustedes van a tener que fijarse en eso, en cómo y con qué están hechos para señalar tres diferencias entre estos hornos, ¿ya? Luego, vamos a avanzar a la planificación de la construcción de nuestro horno solar. Entonces, yo acá les voy a, les presento seis materiales diferentes, entre los que ustedes tienen que decidir cuáles sirven para crear la estructura de un horno solar, ¿con qué materiales yo le puedo dar la forma y que sea resistente mi horno solar? ¿Podré, por ejemplo, construir un horno solar resistente con plasticina? Vamos a pensarlo y luego vamos a responder en el cuadrito que está aquí. Además, mi horno solar debe tener materiales aislantes. ¿Qué significa esto? Cuando los rayos del sol ingresan al horno solar con su energía calórica para calentar el alimento, debe mantenerse ese calor dentro del horno, porque si no, no puede calentar ningún alimento si es que no se mantiene el calor. Entonces, ¿cuál de estos materiales sirve para que el calor, una vez que ingrese al horno, no se vaya? Y los van a anotar en esta sección de aquí, abajo. Luego, vamos a ir a la tapa. ¿Y cuál es la tapa del horno? Nos vamos a devolver un poquito a nuestros hornos acá arriba. Y les voy a mostrar. Esta es la tapa, esta es la tapa, esta es la tapa y esta es la tapa. Entonces, la tapa es aquella por donde ingresan los rayos del sol y, en consecuencia, el calor del sol. Entonces, ¿qué materiales pueden servir para crear una tapa por la que pueda ingresar la luz y la energía calórica del sol para que nuestro horno solar funcione? ¿Será el corcho o será el vidrio o el plástico? Entonces, luego que nosotros revisamos esos materiales, vamos a ver cuáles de esos materiales son aptos para que ustedes, estudiantes de cuarto básico, puedan construir su horno solar. Por ejemplo, para la tapa, nos vamos a quedar con el último ejemplo, la tapa. ¿Será apropiado que un estudiante de cuarto básico para la tapa trabaje con vidrio o trabaje con plástico? Esa es la comparación que ustedes tienen que hacer al momento de elegir y seleccionar los materiales para un niño de cuarto básico. Aquí está la instrucción. Los materiales que ustedes determinen en esta etapa tienen que ser apropiados a su edad, ya que puedan manipularlos solitos y de manera segura. Y luego van a devolverse ustedes a el primer ejemplo de hornos solares, donde estaban los cuatro diferentes, y van a observar si es que hay algún material que no esté en la lista de materiales que yo les presenté. Y cuando lo encuentren, tienen que decir qué función cumple ese material en el horno solar. ¿Ya? Y finalmente, llegó la hora en que ustedes van a construir su propio horno solar. Entonces, yo les voy a, les dejé este link, esta dirección de video, en la que se construye un horno solar. Pero esto es solamente una referencia, es una orientación, una idea de cómo hacerlo. No es obligación que lo hagan exactamente igual a el video que yo les dejo. Es solamente una idea para que puedan ir viendo cómo se construye un horno solar. Obviamente, usted puede ir modificando el tamaño y los materiales. Por ejemplo, si usted, en material aislante, puede ocupar lana, pero si no tiene lana, puede, por ejemplo, utilizar diario. Entonces, ahí ustedes van a ir modificando los materiales de acuerdo a los que tengan en su casa. ¿Ya? Entonces, la presentación de este trabajo, me tienen que enviar un avance el miércoles 17 de junio o antes, si es que usted lo considera desnecesario. Si tiene alguna duda sobre la construcción, sobre los materiales o simplemente quiere mostrar su avance, yo voy a estar atenta al correo para responder sus dudas. Y la versión final del trabajo va a ir el lunes 22 de junio. Y cuando me envíe las fotos de su horno solar funcionando, me tiene que enviar también la guía resuelta con los materiales que ustedes anotaron ahí. Entonces, les invito a ver el video, a que se motiven con la construcción de su horno solar y que puedan calentar algunos alimentos en él. Así que, un abrazo grande. Yo me despido desde mi casa y espero que nos podamos ver pronto. Voy a estar muy atenta a sus avances y a sus trabajos finales. Chau, chau. Chau.